pero te estaba en el tango demasiado entonces está relacionado con los cuatro de Escaquipoca los cuatro de Escaquipoca y el quinto, eso es importante los cuatro salen de alguien, salen de algo siempre la noción de centro, esa noción es básica en Mesoamérica nada de linealidades, si hay cuatro en cruz tiene que haber un centro y ese centro tiene el color de la emancipación por eso es verde azul a ver si les traigo escenas de código sobre todo que conservan el color y va a haber ese detalle pero en algunas fuentes aparece negro porque negro representa la ausencia de atributos y por lo tanto la centralidad no hay que confundirse con eso bueno, el este, el fuego ¿qué color tiene? es color emblemático, de hecho y se representa como un triángulo dudo que aparezca la representación abstracta de esta figura de Mesoamérica duro, dudo que eso aparezca jamás porque los mesoamericanos no les gustaba reducir las cosas a sus figuras geométricas ¿te has dado cuenta de eso, don Mauricio? excepto en el caso de la greca escalonada, por cierto cuando se trataba de un triángulo le ponían a la vez cosas que ya de pronto no parecían ni triángulos y así sucesivamente pero básicamente es un triángulo con la punta hacia arriba de color rojo ese rojo con este negro hacen un concepto equivalente que se llama trilliclapali ¿qué es el trilliclapali? color negro ¿y qué significa rojo negro? ir de un extremo hasta el otro desde el iluminado hasta el oscuro desde el que está arriba ir de un extremo hasta el otro esto se comprende mejor en una cosmovisión que ponía el este para arriba y por lo tanto el oeste para abajo no es como nosotros que nos orientamos por el norte desde que los vikingos elaboraron o trajeron la brújula quiero decir antes los mapas de Europa también tenían el este para arriba porque por el este sale el sol ¿y qué es lo que queda para acá? ¿para la izquierda? aparente el norte y para acá el sur ¿sí? en esta cosmovisión por supuesto la zona por donde sale el sol es la luminosa es trillapali y la zona por donde se pone es trillip la oscura trillip oscuro entonces estamos hablando de otra frase de estas difrásicas es decir dos conceptos que forman un tercero que lo van a ver constantemente en Mesoamérica estamos hablando ni de lo oscuro ni de lo rojo sino de la integración de la totalidad y por supuesto el punto donde sale al punto donde se pone te dice que esto es la totalidad de la tierra de lo que se ve y de lo que no se ve norte y sur son solo tendencias son solo textos en cambio este o este marca la totalidad este es otro principio pero lo vamos a estudiar con más calma y el cuchillo de simbolismo cosmogónico mesoamericano por último el norte ¿qué figura tiene? círculo ¿y qué color? blanco blanco aquí nos encontramos con otro fenómeno hay gente que dice bueno si el color del norte es blanco desde el poquete de día pero en ese caso el color del sur es amarillo y yo no relaciono el amarillo con la noche pero relaciono con el día y cuando hablamos de cuisiloposte no estamos hablando de la luna estamos hablando del sol de hecho el sol que sube al mediodía es que se separa a la izquierda es decir está muy claro que el sur está asociado al mediodía y que el norte está asociado a mezclán para la medianoche porque es blanco aquí tenemos que hacer un salto para nosotros el color del norte es el negro para los mesoamericanos era el blanco ¿ves? para nosotros el color de la pureza es el blanco para los mesoamericanos era el negro por eso los anidotes se vestían de negro lo cual tiene sentido nos preguntan en el canal que si es posible una unificación de símbolos en el contexto religioso si observando las diferencias muy específicas por ejemplo es posible una unificación de personas siempre que no pretenda que todos piensen igual ¿ves? si pretende que todos piensen igual ya no estamos hablando de unificación sino de uniformidad cada cultura tiene su propia manera de decodificar el simbolismo universal el simbolismo universal es anterior a la cultura es paleolítico probablemente y refleja pero menos que todos vemos por ejemplo en cualquier lugar de la tierra la gente se impresiona por la salida del sol y vas a orientar tu frente hacia ahí entonces es normal que en toda la parte en China en África donde quieran los mapas tengan hacia arriba el este ¿ves? pero eso no significa que los cristianos en particular no pongamos el norte hacia arriba ¿ves? es una particularidad que si la tenemos en cuenta se puede aponizar la cuestión no es decirle a los cristianos no, que tú lo haces mal para nada la opción la señala para el norte ¿ves? bueno una duda que me surgió con el anterior del Tril de Tlapal y entonces cuando se menciona que el centro se fuera al Tril de Tlapal no significa que se fue al lugar sino podría ser una metáfora de la iluminación el Tril de Tlapal le llamaban como lugar al sitio de la sabiduría y fue uno de los apodos de Teotihuacan de otra ciudad llamada Huayclapan allá en de varias ciudades de México donde había escuelas pero Tril de Tlapal es una metáfora es obvio que cuando se haga se incineró no se fue a vivir a una ciudad se incineró era por lo se fue al Tril de Tlapal y Tritual que cosa es es la totalidad se fundió con la totalidad con lo puro y con lo claro con todo lo que existe ¿sería la gracia? la gracia es sospechosamente parcial la gracia y la desgracia si quieres si, si no gracia y desgracia eso te va a hacer al bloque al bloque a la totalidad también remarcando que esa totalidad tiene conocimiento tiene sabiduría porque Tril de Tlapal y por sí significaba sabiduría entonces esa totalidad no es amorfa no es ignorante ni mucho menos rebosa conocimiento esa era la visión que tenían del universo pues bien aquí les puse varias imágenes esta es maya y un vaso ya saben esta es una imagen de la época de la colonia donde se resuelven los cuatro cargadores y siempre van a ver este la misma disposición cuatro y partita de elementos si la imagen tiene más detalles como esta de hecho te va a reflejar esto mismo te va a reflejar aquí en una silla coge por este como alguien este si tuviera color podría reflejar de hecho estos cuatro colores lo cual no quiere decir que la ticta mesoamericana estuviera obligada a respetar esos colores había creación también pregunta Rosita Bouchot que a quien suplió Guiscilopoestli en ese contexto de los colores mira si revisas incluso la época me chica todavía está claro que Guiscilopoestli es significante por su madre ¿ves? si Guiscilopoestli es el estro porque es el hijo de la virgen así de simple y esa asociación de virgen madre es la tierra es la que pare cosas sin necesidad del macho luego Guiscilopoestli es como decir es el resumen es el símbolo de un estado mucho más profundo muy anterior que si llega a los principios de Mesoamérica no vas a encontrar Guiscilopoestli entre los colmecas pero si vas a encontrar la deina femenina por decirla de alguna manera las diosas madres están hacia el sur ellas producen a un ser que se llama Camasquil que es el rubicundo radiante hacia el sur y a su vez ya la ponga Mechica ese es sustituido por Guiscilopoestli pero lo dice en la fuente Mechica Guiscilopoestli es el hijo de Camasquil por eso en algunos textos Mechica Monagua también vas a encontrar que en vez de Guiscilopoestli ponen a Camasquil y en ese caso ya no lo ponen azul sino amarillo o rojo o naranja color de los rubicundos no hay que confundir el color propio de un representante de un cargador de rumbo con el color propio de rumbo porque el cargador puede tener otros atributos por ejemplo Escatlipoca es cargador norte que es blanco pero es de Escatlipoca hasta de color el que te dé la gana es decir eso se dejo doble y adquiere más características los colores eran un signo eran escrituras alguna cuestión a ver de hecho las catificas adoraban a Camasquil si porque eran conservadores cuando ves pueblos nahuas que tenía Camasquil en vez de Guiscilopoestli nota que el resto de su cultura conservadora trataba de mantenerse fiel a lo que consideraban ortodoxo lo cual no significa que Guiscilopoestli fuera heterodoxo ni nada de eso pero era más reciente recuerden también que los mexicas realmente fueron independientes menos de 100 años y nadie quería tener la edad de un pueblo que servía a clavos o que para eso servían al principio entonces estamos heredando una visión de Anáhuac a través de la óptica mexica que describe 100 años de 1438 que se liberaron adelante pero Anáhuac es mucho más para atrás son dos mil diez mil años ¿hay quien habla de que Camasquil es una vocación de Chipetote también? sí mira la verdad no hay varios dioses en el panteón mesoamericano hay montones de vocaciones del mismo poder si quieres llamarle a que saco a Chipetote también es Chipetote por ejemplo Vicente subió ahí una imagen que se ve a Seacas pero también es Chipetote ¿te fijaste? es decir es como por ejemplo en el hinduismo hay algo similar entre los haricrismes que dicen se llama Abraham Machivo como te dé la pena pero todos son Crisky entonces es temporal es temporal es relativo es según el marco en realidad en Mesoamérica el nombre central todos son Escatlipoca ¿ves? Escatlipoca es todo y que saco a tu serpiente la parte del todo que se percibe estamos hablando de realidades perceptuales y no de dioses en el cielo pues no estamos a la autoexistencia independiente de la humanidad ¿sí? la mayoría de los que en el mundo han acordado siempre al sol y le han puesto los nombres diferentes no sé Ahorro Sobasto Jesús incluso no hay varios soles claro 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 pero además eso era consciente en Mesoamérica hay un hay varios cronistas que lo dijeron de hecho todos estos nombres de montones de dioses cuando los cronistas preguntaron los informantes casi todas las mexicas dijeron tenemos dos mil dioses ellos lo dijeron en Náhuatl luego no dijeron dioses ¿no? igual que se entiende pero todos estos nombres son abogaciones del mismo ser ¿ves? y si quieres irme más a lo digamos a lo específico entonces todos estos dioses son personas en su momento fueron personas que hicieron cosas destacadas les pongo un ejemplo ahí tienen una virgen por allá otra por allá otra por acá es la misma persona ¿ves? y un cristiano no se confunde bueno el agua el agua está orientada hacia el hacia que rumbo o este que se llama si-wa-tlam-pa recuerden que estoy obligado a escribir fonético si-wa-tlam-pa va pronuncio pegando los dientes a los labios inferiores si-wa-tlam-pa si son mujeres pueden pronunciar si-wa-tlam-pa casi como ve corto pero bien este la tierra está orientada hacia que rumbo a ver que me dice el nombre Wistlamp Wistlamp el fuego Wistlamp Wistlamp ahora vamos a ver la simología y el norte Wistlamp allá el nombre lo dicen todos sigo-wa-tlam-pa ¿qué significa entonces? hacia el subido trampa es direccional ¿distiga los direccionales de los locativos? por ejemplo tran solo es en pero trampa es hacia pan es en pero pa hacia entonces hacia lo dice menino y aquí viene la cuestión el sigo-wa como prefijo de otra palabra no es específicamente una mujer es todo lo femenino es el aspecto femenino del universo porque como las palabras del náhuatl no tienen género tú no puedes decir la cuchara y el tenedor todas son neutras entonces para darle género necesitas ponerle sigo-wa-wokish generalmente como un prefijo luego cuando se dice sigo-wa-tlam-pa es hacia el rumbo femenino por supuesto que ahí estaba se suponía que ahí místicamente no físicamente vivían las mujeres muertas del pacto un simbolismo luego eso marcaba ese rumbo como muy femenino el sigo-wa-teteo sí el sigo-wa-teteo pero en general ¿qué quiere decir el rumbo femenino? quiere decir el punto de origen de las cosas la idea mesoamericana no es como como la cristiana que al principio Dios hizo la luz no primero hizo la oscuridad la oscuridad se concentró y eventualmente salió un poquito de luz toda la luz del universo no se compara con la cantidad de oscuridad esas son ideas mesoamericanas es decir eran anahuagas en nahual es todo el tonal es una chispita que es todo este hui-clampa hacia el rumbo de el rumbo de las espinas ¿por qué espinas? las espinas caen en espinas si pero quedamos que es sur y por lo tanto es mediodía la caída del sol sur la caída del sol es el sigo-wa-trauma si hui-spinas la hui-chilopostra son los rayos ¿por qué hui-chilopostra y por qué hui-sili con esa espínica como pico ¿por qué? la espina representa los rayos solares que en el caso del mediodía caen perpendiculares sobre la tierra por lo tanto hui-chilopostra por metáfora significa el rayo que cae en forma perpendicular desde arriba si lo cual nos va a marcar un día en el año un día muy importante el día en que el sol pasa por el centro del ceniz que no es cualquier día ¿bien? pues ya lo veremos después trau-i-tramba ¿cómo es la luz? trau-i es el verbo iluminar is es un sufismo adjetivo quiere decir que ilumina